Durante muchos años, Villal Castro necesitaba aislar al país, a la isla, y lo hizo. Cortó toda forma de intercambio y conocimiento a través de información o medio, cualquier vía. Cortó la posibilidad de que los cubanos miraran hacia el exterior, leyeran hacia el exterior, interpretaran o tomaran lectura de proyecciones que venían del capitalismo o de cómo funcionaba el capitalismo. Así que hacer esto fue uno de los elementos importantes para aislar a la sociedad.